¡Híjole! ¿Ya aganchaste? ¿Esas fotos cuesta? ¿Vas a tener que pagar? A ver si fuera de multimedia para estar cobrando las fotos. Oye, Edaita, mucho éxito en tu vida. ¿Tú nunca fuiste a bailar? No, güey. Ni en el Curvo de Conflicto. No, güey. Te fui apoyando a la gente que iba a... Leer, leer, leer. Estaba en la Metropolitana, estaba ahí la buena. Y no sé quién más. Eran varios de ahí que estaban en el... En los concursos de la Metropolitana, diría. Y los demás me quedan en la escuela. ¡Mamela! ¡No! ¡Ya no lo van a hacer! Creo que he visto muchachos así como todos. Se me rompió el saco, ya la gente ya sabe que se me rompió el saco, ya no se sabe. Bueno, ya me voy, güey. Fader, por eso no agarras vieja, Fader. No importa, no importa. Me dijo, por favor, tú me dijiste otra que sí te dejabas que te la chupara. Sí. Sí, no fuiste tú, ¿qué te dijo? Me dijo que sí, que sí te dejara. Y que... Todo pasó detrás de cámaras. Todo esto pasó cuando yo... Yo lo tomé, yo lo grabé. Y que te quites la camisa. Y yo que me asustaba con el shopping hoy. La gente está pidiendo que te quites, que te quites todo. No, no, no. Ya te vi el culo. Ayúdame, hermano. Fueron las unidas y ahora tenemos que ir así. Oigan, ayúdame. No puedo recoger el conductor, güey. Tengo que poner el orden. Luego se le cae en YouTube. Aguérrala a la mano. No. 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 Se te está viendo, padre. Es mi representante. Déjalo. Ya. Ya. No, no. 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 Ey,uele. No. Es uno. Sí que es ceca. al perro polo. ¡Celosa! Ay, hermana, gracias por quitarme y ayudarme a quitarle la camiseta. ¿Qué desmadre de Pamela Chou? ¿Qué vas a andar así, Lolita? Ay, espérame. ¡Eres tremendo, hermana! Bueno, pues estamos aquí totalmente en vivo y en directo transmitiendo desde Monterrey para todo el mundo. Muchas gracias a toda la gente que nos está haciendo el favor de sintoquizar este programa.